Siguiente. ¿En qué puedo ayudarla? Venía a solicitar una personalidad nueva. ¿Y cuál desea? Quiero ser superficial y egocéntrica, porque en mis vidas anteriores esa era la personalidad que triunfaba y yo creo que me va a ir mucho mejor. Es una de las personalidades más demandadas. Está fuera de sus posibilidades. No, no, no. Usted no sabe lo que es levantarse cada mañana sabiendo que te van a joder. El universo tiene su equilibrio y no podemos alterarlo. Pero sin remordimientos, por favor.